¡Ajá! Yo creo que deberíamos denunciarlo a la policía No pueden denunciarlo sin pruebas ¡Tú eres nuestra prueba! Eres un testigo clave, Tito Es tan loca, denunciar a la mafia sería firmar mi sentencia de muerte Bueno, entonces lo hago yo Y yo te protejo, hijita ¿Ah, sí? ¿Quién lo protege a usted, doña Lejuá? ¡Eh, yo! Los tentáculos de la mafia pueden llegar a Jaimito ¡Oh, por Dios! Bueno, como sea, con denuncias, sin denuncias, sin pruebas o con pruebas Koki tiene que irse de esta casa ¿Qué es? ¿Qué es todo este escándalo? ¿Me quieres votar por amor? Charito, ¿qué es eso que tu padre está atrás de mi madre? Ella se aprovechó de mí ¿Pero qué cosa estás diciendo? Bueno, un poquitito Pero esa no hay ninguna razón para que me vote No, doña Emperatriz, tranquila, que estoy bienvenida en esta casa Gracias Habla por ti, hijita A quien hay que votar es a otra persona ¡Altito! Ya, perfecto Ya era hora, hace rato, ya Pon primera y arranca A mí no me van a echar Uy, qué pena ¿Entonces quién, eh? A Koki ¿Koki? ¿Pero qué ha hecho? ¡Es un mafioso! Yo sabía que ese flacuchento con pinta de pastrulo no la voy a escao ¿Pero tienen pruebas de que es un mafioso? No, ninguna ¿Pero entonces cómo van a comprobar que es un mafioso? Con las evidencias que vamos a encontrar ahora mismo entre sus cosas Bien, bien pensado No, no Vamos a rebuscarle No, no, no No pueden hacer eso No, no, por favor ¡Es la única forma! No, espere, no 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 me alejo, ayude Hola, Jorge Hola Espera No te vayas Quiero hablar contigo Nos vemos después ¿Sí? ¿Cuándo vienes a verme, papito? Justamente de eso quiero hablar con tu mamá Ya está bien Te quiero mucho Yo también te quiero mucho Después me presentas Tú ya sabes a quién Ya Y se llama Charo ¿Por qué le andas metiendo ideas a la niña? ¿Qué hubo, don Bruno? Uy, esa cara No me digas que mi hija recapacitó y te choteó No, no, no Seguimos siendo enamoraditos Ah, mira Bueno, y si sigues siendo miembro de la familia ¿Podrías hacerme un préstamo? ¿Como cuánto necesito, don Bruno? ¿Tu voluntad? Mi voluntad, ¿no? La ave que tenemos por acá ¿Está bien? Ven que vamos Está bien, muchachos No, no Por favor, esperen No pueden revisarlo todo sin su autorización Es una licencia que nos estamos tomando Para develar el misterio Y encontrar las evidencias Lo hacemos por el bien de la familia No podemos ser parte de su red del mal Pero es que aquí no hay nada sospechoso Solo calzoncillos y medias Busquen abajo de la cama Por el colchón No, ahí se esconden las cosas ¡Bingo! No, un bingo para jugar más tarde ¡Ay, juegue! ¡Ay, esperen! Aquí hay algo ¿Estás con otra mujer? No Por favor, Jorge ¿Qué dedo quieras que me chupé? El que tú quieras Pero por favor, deja de meterle ideas a la niña Yo no le meto ideas Solamente quiero prepararla Para que no se asuste Cuando te vea con... Con la bruja Me olvidé su nombre Mira, si yo quiero rehacer mi vida al lado de otra persona Es asunto mío Y yo encontraré la manera de decírselo Por favor, deja de estar metiéndole ideas en la cabeza Es que... Danielita quiere tanto que tú y yo volvamos a estar juntos ¿Daniela o tú? Bueno Las dos Consuelo, por favor ¿Sabes que eso ya no va a volver a pasar? Ya sé que es imposible que volvamos a tener algo Pero... No quiero desilusionar a Dani Entonces, por favor, deja de decirle mentiras Ya, pero no me grites No te estoy gritando Sí, me estás gritando Mira, es imposible hablar contigo Chao Hola, Joel ¿Cómo estás? Espero que... Que todo bien Aunque... Después de lo que te diga Estará todo mal para ti Quiero que sepas Que te considero mi amigo Y por eso no puedo quedarme callada Y tienes que saber la verdad Será mejor que tomes asiento ¿Estás sentado? Ya, bien Te lo voy a decir Hace un momento Escuché a la señorita Fernanda Decirle al señor Peter Que Patrick está enamorado de ella Ay, lamento Que tengas que enterarte De esta manera Pero no tenía otra alternativa Que el WhatsApp Ya, chao Eso debe ser una broma Aunque... Aunque eso explicaría Las atenciones de Fernanda Conmigo Y el comportamiento Del patrio No puede ser Mi esposa Con mi mejor amigo Vamos a ver Hasta dónde van Con su jueguito ¿Fuiste a su casa? Sí, perdóname, Nicolás Estaba cegada por los celos Pero mi amor Te he dicho mil veces Que a mí milagros no me gusta Oye, para ser psicóloga Eres una mujer muy impulsiva Eso no es todo ¿Hay más? Le rompí unos adornitos Que estaban en su casa ¿Qué hiciste? ¿Qué? Pero fue de casualidad Ariana, ¿qué te pasa? ¿Te volviste loca? Pero le voy a conseguir Unos igualitos Te lo prometo No, no, no Mi amor, no Mejor, mejor Déjalo ahí ¿Sí? Yo La voy a llamar Y me voy a disculpar Por todo esto que acaba de pasar Caramba No tengo su teléfono Si quieres voy Y hablo con ella Y le pido No sé No No, 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 no Mejor En serio Déjalo ahí ¿Sí? Ya está Ya pasó Hola, Mila ¿Qué tal hijita? ¿Qué haces? No, no, no Nada, ese Nada, solo Trataba de que no te dé un infarto ¿A qué te refiero? No Ay, el muñequito que me regaló Tu papá No puede ser Fue el último regalo que me hizo Antes de que desapareciera Yo lo sé, mamá ¿Pero qué hiciste, hijita? Yo no lo hice ¿Qué? Pero ¿Entonces quién hizo usted destrozo? La novia de Nicolás Diabla No puede ser Pero ¿Y dónde está esa loca? ¿Qué hacía aquí? Ya se fue Ya vino A decirme que Mamá, eso ya no importa Lo que yo En verdad quiero hacer Es arreglarlo No sé No No Eso ya es imposible Mira cómo está No te preocupes, mamá Esto no se va a volver a repetir ¿Qué? Mili ¿Dónde? ¿Dónde vas? Mili Mili, escúchame Milagritos Habré hecho bien en decirle la verdad Sí ¿Sí? ¿Sí? ¿Hice bien? Sí Solo espero que Juan No comente una locura Eh, pecazán ¿Quedo ando a almorzar? No, Giro Hoy prefiero almorzar en mi gato Me parece o está como Como deprimido Mmm, pareciendo que Algunas historias de amor Llegando a su final Música 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 Música